Adelante maestro Buenas noches, bienvenidos, comerieños leales, invitados especiales, religiosos distinguidos Líderes siempre queridos en esta zona preciosa, la prensa siempre gloriosa Mis empleados sin fin y en especial a Monín que es mi amantísima esposa Hoy vengo por quinta vez como su alcalde a jurar Y que espero continuar seis, siete veces o diez Pretendo con honradez seguir ganándome el plato De comida ante el retrato difícil que es el futuro Mientras tanto, hoy aseguro que aquí hay Josian para rato Alcalde con el permiso Alcalde con el permiso Perdone la intromisión Que aprovecho la ocasión Porque veo su compromiso Preguntarle hoy es preciso ¿Qué piensa usted del gobierno? Que tiene un problema interno Por la situación fiscal Y se convirtió en un mal Que amenaza ser eterno Y se convirtió en un mal Que amenaza ser eterno Y en estos días se ha hablado Por diferentes principios De que hay muchos municipios Que son cargas del Estado Y usted que ha administrado Con tanta fuerza y pasión Hoy ante esa situación Que un nuevo plan se proyecta Viendo cómo nos afecta Quiero saber su opinión Viendo cómo nos afecta Quiero saber su opinión La realidad como tal De alcaldías ante el papel Es un 2% del presupuesto nacional La gestión municipal Rescata a su alrededor Y cada administrador Tiene que encontrar los cursos Sin contar con los recursos Para ejercer su labor Así que la reflexión Debería ser más profunda Para que no los confunda Quien trae la desinformación No nos da esta situación Margen a improvisaciones Respaldemos las gestiones Reales y en el presente Hay que caminar con gente De distintas opiniones Si lográramos Si lográramos Aunar Esfuerzos De mil campañas Lograríamos Hazañas Que otros no pueden lograr El mundo está Por cambiar Y lo hará tarde O temprano Y usted Como borincano Debe seguir El proyecto Que da el servicio Directo Para cada Ciudadano Que da el servicio Directo Para cada Ciudadano Yo por ejemplo Empecé Solo con cinco millones Con muchas obligaciones Pero en déficit Nunca entré Una década pasé Ante la crisis peor Pero como servidor De un compromiso Latente Mi prioridad Es la gente De nuestra montaña En flor Se redujo A la mitad El costo Por la basura Y hoy El reciclaje Augura Mejor vida Y calidad Se invirtió Con seriedad En jóvenes En talleres De amas de llaves Mujeres Que hoy han hecho Gran aporte En sistemas De transporte Y en deportivos Deberes Miren al residencial Público Que se conserva Hoy todo aquel Que lo observa Sabe que el cambio Es total Un hotel municipal Que fuera un sueño A distancia Hoy está en la colindancia De un área recreativa Que genera E incentiva Cuarenta empleos Y ganancias Yo he visto Cada alumbrado Carreteras Estatales Caminos Municipales Y sé Cuánto han cambiado Culturalmente Hemos dado Aquí un cambio Radical Hay un pabellón Hay un pabellón Trabajando En muchas partes La escuela De bellas artes Y un buen centro Cultural La escuela De bellas artes Y un buen centro Cultural También Cada festival También cada festival El del jovo El tamarindo Y el jíbaro Que es tan lindo Son de orgullo Nacional Con la coliseba Igual Y en vega Comerío escrito El museo Del cielito Una galería Urbana Y el salto Que hoy Engalana El mirador Más bonito Y el salto Que hoy Engalana El mirador Más bonito La guagua La guagua La trovadora Y nuestras tabacaleras Son ideas Verdaderas De un pueblo Que se valora Que a dónde Vamos ahora A trabajar En el linde Con toda idea Que brinde Fuerzas Ante el desafío Gritando Gritando Que comerío Ni se quita Ni se rinde Y estoy Muy dispuesto Yo A colaborar De plano Por mi pueblo Mano a mano Con el doctor Rosselló Respeto Que el pueblo Habló Con un mensaje Preciso Y hoy Que nuestra patria Quiso Reclamar Otra visión Yo acojo El mandato Con Auténtico Compromiso Quiero Quiero desde el día Inicial Continuar El plan Trazado De entusiasmo Renovado Del desarrollo Local Que la represa Ancestral Vuelva Y produzca Energía Que los turistas Día a día La crucen Por su interior Que sea El proyecto Mejor De toda La patria Mía Y tenemos Que encontrar Un plan Nuevo Y sin errores Que nuevos Agricultores Se puedan Desarrollar Tenemos Que Reclamar Tenemos Que Reclamar Lo que a todos Nos compete Y es que el gobierno Interprete La problemática Entera Que hay En nuestra Carretera Que es La 167 Que hay En nuestra Carretera Que es La 167 También También voy A gestionar Que las Fábricas Vacías Incuben Las energías De empresas Desarrollar Que se pueda Generar El trabajo Suficiente Para que así Nuestra gente Haya un Empleo Seguro Y que Tenga Y que tenga En el futuro Un salario Permanente Alcalde Puedo Encender Que tiene un plan Delineado Perfectamente Trazado Pero Como lo va a hacer Está dispuesto A ejercer Está dispuesto A ejercer Un trabajo De carrera Sin chavos En la Cartera Poniéndole El corazón Y con la misma Pasión Que lo hizo La vez Primera Y con la misma Pasión Que lo hizo La vez Primera Pues hoy les puedo Asegurar Que ahora Lleno de Canas Es que vengo Con más ganas De hacer Y de trabajar Determinado A enfrentar Los retos De hoy Como son Confío Que la bendición De Dios Siempre me Respalde Y saben Que en mí En mí Tienen un Alcalde Que sirve De corazón Muchas gracias Gracias Gracias.